Hola, soy Graciela Busignani. Nací en Concepción, la provincia de Tucumán. Soy arquitecta. La vida me llevó a vivir lejos de mi país, pero Argentina la llevé siempre en mi corazón. Tuve la oportunidad de ver países más pequeños que el nuestro y con muchos menos recursos naturales. Y la verdad, me resulta muy frustrante y triste ver un país como el nuestro, bendecido de norte a sur y de este a oeste, con tantos recursos naturales, y estar todavía estancados y tan aislados del mundo. No estoy afiliada a ningún partido político. Soy una ciudadana más a quien solo le interesa el bienestar y la prosperidad de mi país. Mis padres me enseñaron que cada uno es artífice de su propio destino. También me enseñaron la importancia de estudiar para poder ganarme la vida. Y la importancia del trabajo digno. Hoy, en un momento tan crítico que está viviendo nuestro país, creo que es hora de mirarnos al espejo y preguntarnos, honestamente, ¿estamos contribuyendo a la grandeza de nuestro país? ¿Qué podemos hacer para contribuir a esa grandeza? Estamos manteniendo los valores de la honestidad, el honor y el trabajo digno. Frente a la importancia de esta decisión que pronto debemos hacer el próximo 22 de noviembre, los invito a reflexionar en qué tipo de persona queremos tener como nuestro próximo presidente. personalmente deseo a alguien que genere oportunidades para trabajar y que cada uno elija el modo de vivir. Deseo a alguien que me represente ante el mundo y deseo a alguien que invite a trabajar en armonía y juntos. El único candidato que a mi parecer ofrece esto es el señor Mauricio Macri. Si alguien me ofrece a cambio de una bolsa con alimento el futuro de mi vida y de mi familia, entonces esa persona no merece ni mi respeto ni mi confianza. Voy a cerrar con algo que el señor Nelson Mandela dijo. Que nuestras elecciones, que nuestras decisiones sean inspiradas por la esperanza y no por los miedos. Gracias.